Muy buenas a todos chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo de la guarida de los saurios y se trata del... ¡Sí chicos! Del Jeep Wrangler que vimos en la primera película de Jurassic Park en versión bootleg ya que este Jeep lo adquirí en un bazar de mi pueblo, en un bazar chino y ya sé que muchos ahora mismo estaréis diciendo ¡Buah! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué has traído esto? Es muy sencillo porque también hay algunos bootlegs interesantes que ya veréis este, aunque sea un bootleg como podéis observar y tenga pues todo eso de Yoroll's War y demás, ya veréis como está muy bien hecho para ser un bootleg. Y bien, sin más vamos a empezar el unboxing de este coche que está a escala 1.32. Bien, vamos a ver el empaque que como podéis ver es el mismo que el de Jurassic World. Aquí pone Yoroll's World que yo en plan de coña lo llamo el mundo de los llorones cada vez que veo esto en los chinos y mi mujer se parte, se parte de risa porque hay que flipar para ver esto, ¿no? Yoroll's World, en vez de poner otra cosa ponen Yoroll's World, o sea como si estuviesen llorando ahí al ver esta clase de bootlegs. Y aquí pues en chino, que tú sabes que pondrás, aquí vemos al Tiranosaurus Rex de color verde. Por arriba el emblema ese de Yoroll's World, del mundo de los llorones. Aquí vemos por el lado también el emblema. Y aquí vemos pues Topmark, que será la marca esta bootleg. Las advertencias y el logo. Y por detrás pues viene pues en un perfecto chino. Viene la manera que hay de ponerle las pilas porque resulta que también es electrónico, ahora lo veréis. Y las advertencias también. Así que bueno, vamos a empezar a abrirlo, a ver este bootleg. Que ya os digo que merece la pena, aún siendo un bootleg, por lo que he podido ver. Vamos a sacarlo, está bastante bien empaquetado. Voy a dejar la caja atrás, que se vea el mundo de los llorones, Yoroll's World. Y aquí pues el Jeep. Y bien, como podéis ver, es el Jeep Wrangler, de la primera. Y la verdad que en cuanto a detalles está muy bien. Lo único pues, lo típico, ¿no? De los bootlegs, aquí Yoroll's Park. Y darle con los llorones, que ya sabemos todos que aquí el único llorón fue Genaro, que se lo comió el Rex. Bueno, pero no hay que escatimar en gastos con esto, con los logos estos. Aquí vemos pues eso, el número 12, tal. Vemos aquí como unas ruedas, que ya lo veréis lo que hace. Y la rueda también trasera, que se puede girar. Aquí vemos la matrícula, Yoroll's Park. Las luces. Por abajo pues, lo típico. Lo de las pilas y demás. Aquí es donde van las pilas, que son pilas de botón, por si lo adquirís. Y pues nada. Veis que la calidad está muy bien, es un diecast. Lo único que echa para atrás, pues es lo típico. Que sea bootlegs, pero de vez en cuando hay que traer algo bootlegs al canal. No siempre van a ser grandes marcas. Que es verdad que hay grandes marcas como W Dragon y todo eso. Pero también de vez en cuando hay que hacer un espacio para estas joyitas de los bootlegs. Y nada, pues aquí podéis ver la puerta, que se abre. Esa es otra cosa también chula de la figura, que se pueda abrir la puerta. O sea que podemos dejarlo, por ejemplo, así tirado, como para un diorama. Como que la han vestido un dinosaurio. O incluso meterle alguna figura. No sé si las de Mattel, no creo. Las de Mattel no caben, son demasiado grandes. Se cierra. Y vamos a ver su luz. Y derrapa, al final derrapa. Curioso, voy a apagar las luces. A ver cómo se vería. Oye, pues ilumina bien. Y también tiene, pues lo típico que tienen todos estos coches, que es que los echas hacia atrás. Y anda. O sea que está también para los chiquillos y todo eso, para que jueguen está muy bien. Y bien, vamos a medir el Jeep. A ver cuánto mide. A ver, de una punta a la otra mide 14 centímetros. No, 15 centímetros, ya que llega hasta la rueda. Y de alto mide casi unos 6 y medio. Sí, 6 y medio centímetros de alto. Vamos a hacerle la comparativa con las figuras, ya que esto es lo que más me llama la atención. La comparativa que tiene con los dinosaurios, que queda muy bien para hacer dioramas o para incluso una escena. Así que voy a por unos dinosaurios. Y bien, vamos a compararla con, primero con la figura de Lee Sadler, que como podéis ver está a escala. Aunque no se puede sentar porque está en la de Namu y está de pie. Pero igualmente se puede utilizar, por ejemplo, para un diorama o incluso para una escena. Entonces quedaría bien con el humano. Y vamos a traer la primera figura de dinosaurio, que en este caso va a ser de Namu. Y traemos al Carnotaurus, fijaos que está muy bien escalado con el Jeep. Fijaos que está perfecto. Digamos que queda muy bien el Jeep este de Yoro Park con figuras como el Carnotaurus, que está a escala 1.35. Y vamos a traer una figura de Papo. A ver, ahí. He traído al Pentaceratops. Uy, ahora que lo veo me gustaría hacer un diorama. A ver, ahora en un momento. Bueno, un diorama, una escena. Un diorama, no. A ver. Como que ha tumbado el Jeep o algo así. Ha tumbado el Jeep el Pentaceratops. Podría hacerse o bien de pie el Pentaceratops. O bien así como a cuatro patas. Fijaos que queda muy bien con el dinosaurio. Y bien, voy a por otro dinosaurio. Esta vez tuve doble Dragon. Y aquí tenemos a Buck, el Tyrannosaurus Rex, macho del mundo perdido. Fijaos que bien queda con el Jeep. Voy a ponerlo correctamente el Jeep para que lo veamos mejor. Está persiguiendo al Jeep ahí. A ver si se quiere tener... Es que le cuesta mucho tenerse la figura esta de humano. A ver, que lo podáis ver mejor. Fijaos, está como persiguiendo al Jeep. El Pentaceratops, el Carnotaurus. Y bueno, pues aquí con esta escena voy a ir cortando el vídeo. Simplemente daros las gracias por todo el apoyo que me dais al canal. De verdad chicos, os lo agradezco muchísimo. También, si sois nuevos os invito a que os suscribáis. Ya que se venen más vídeos sobre dinosaurios de todo tipo de marcas. Compartid las redes sociales con vuestros amigos. Que les gusten los dinosaurios o Jurassic Park. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.